Un aplauso para ustedes mismos y un abrazo para ustedes mismos, por favor, abrácense fuerte. Voy a dar una bienvenida a esta celebración del Día de Adulto Mayor, que esperamos que la pasen muy bien. Hace 45 años, precisamente en el mes de octubre, inició OXTO sus labores, buscando siempre el desarrollo económico y social en cada una de sus comunidades. Acompañado a este objetivo, siempre buscamos ser un buen vecino. Bloqueando, bloqueando. Vamos, 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 el siguiente. También agradezco a los compañeros colaboradores, a nuestros voluntarios, al equipo de tienda, de las tiendas de aquí de Donativo. Y muchas gracias, muchas felicidades. ¡Adiós, los adultos mayores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!